Luego lo ves en páginas de estas de claves te dicen un descuento de 15 euros y claro, esos 15 euros son el IVA le quitan el IVA y claro, el precio parece más atractivo pero a la hora de pagar te ponen, eh, el IVA, 70 pavos y dices, ah, entonces ¿de qué me sirve comprarlo aquí? a ver, ¿este de qué va? el tamaño es la clave, jeje, eso dijo ella y esto no vale con tirarlo por aquí, ¿no? o sea yo creo que sí vale, fácilito vale, aquí tenemos dos bolas, habrá que juntarlas, ¿no? supongo porque si no, ¿para qué te ponen dos? ¿y esto qué? vale, ahora se complica, ¿no? se pone aquí en el vértice este ay nada, facilito siguiente y allí habrá que hacer lo mismo, pero con tres y si pide salernos, pues vale, esto igual va al revés a ver así más o menos bueno, igual no algo así es, pero hay que hacerlo bien, claro a ver igual si lo suelto más adelante no y si hago así y a tomar por saco ¿ustedes qué opinan? lo toco yo va a ser que no, ¿verdad? y si no, le falta fuerza voy todo rápido, ¿eh? con el elixir este a ver si así pero esto no está recto, recto hay que ponerlo bien tipo así vale, a ver se puede venir eh, eh, ¿qué hace? creo que me está fallando ya el joystick este mandaría narices que se fastidie el joystick solo en una serie no bueno, ¿sabes qué te digo? que sudando.com creo que se puede hacer así tengo algún arma algún arma de miel una de estas ¿ustedes piensan que se pueda? no igual si me engancho una bola no creo que se pueda, pero bueno bueno, ahí hay un cofre, pero me lo queda estoy convencido de que se hace así pero lo que no sé es por dónde tirar esto o sea, la clave es dejarlo caer así y a rezar no no estaban bien puestas las bolas veis, como que la pequeña no está bien puesta, ¿sabes? a ver no aún así tremenda skill que tengo para pegar cosas claro, sí, no es al revés más para la izquierda, quizás uy, por poco es un poco más a la derecha por cierto se me olvida algo importante me pasan todos los directos y es esto editar vale, ya estaría mejor what ya estamos con si no he dicho ni palabrotas ni he dicho nada ¿por qué me lo ponen en amarillo? ay, Dios mío si lo acabo de activar no entiendo nada solicitar revisión confirmo que cumplo los requisitos o sea no tiene sentido por eso la peña se va de YouTube o sea, no he hecho literalmente nada no he hecho palabrotas ni nada y ya me lo ponen en amarillo por eso digo que dependo de los miembros del canal porque YouTube ya veis no haces literalmente nada ni dices nada comprometedor ni estás haciendo algo ilegal simplemente videojugando en Zelda y ala en amarillo ya no monetizas y te jorobas motivo no te dan simplemente es lo que ellos quieren a ver, un poquito más para acá igual no sé si habréis visto el salseo de Jordi guay que hay videos que habla pues eso de una amapola verde y ya video en amarillo por si acaso hay veces que tú reclamas y dices oye no estoy haciendo nada malo y a lo mejor te devuelven pero otras veces no igual se tiran una semana pero claro después de una semana ya el video ya lo ha visto todo el mundo uy casi está complicadito esto no os penséis igual más para la derecha o sea para la izquierda tipo aquí no así la pelota pequeña es la que fastidia siempre o sea ya me diréis que he hecho yo en estos 15 minutos para que me desmoneticen el video o sea el directo claro la pequeña es la difícil estas se pegan bien pero estas hay que ponerlas muy preciso porque si no te desestabiliza esto a ver así vaya con dios no igual más al medio es que no lo sé vale esto ya va a desestabilizar pero bueno hay que intentarlo más al medio no entiendo no hay una manera más fácil de hacer esto se va igual es así pero más adelante no lo sé bueno el tema de construir ya se me da que flipas eso es un tema a ver digamos que lo alejo con la cruceta y lo pongo aquí ahí está madre mía ha costado a los anunciantes de youtube no les gusta hacerla o qué bueno a nintendo en general anda que no han caído canales por subir juegos de nintendo me cago en día y también me pusieron en amarillo el directo de los gerudo los gerudo que digo no digo palabrotas ni digo nada no 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 no